Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, calcular K en el caso de intervalo simétrico de distribución normal al revés. Complicadillo, ¿vale? Bueno, entonces, como es difícil, ya sabéis, las cosas que son difíciles, bueno, siempre, pero especialmente las cosas que son complicadas, quiero que me comentéis a ver qué tal va el tema. Vale, entonces los comentarios, a ver si lo habéis entendido, si no, si os parece muy difícil, bueno, y luego os haré un par de preguntas que quiero que me contestéis al final. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es una demostración. Voy a hacer aquí abajo una demostración matemática y luego la voy a aplicar arriba. Yo os aconsejo, bueno, yo la voy a hacer y luego ya os diré que os aconsejo. Lo difícil es la demostración matemática que voy a hacer. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular eso, ¿vale? Es la probabilidad de un intervalo. Si recordáis, que deberíais recordarlos todos en casa perfectamente, es la probabilidad de Z menor o igual que esto, menos la probabilidad de Z menor o igual que esto, menos K. Bien. Esto ya lo podríamos buscar directamente, pero esto tenemos que hacer uno menos el que podemos buscar en la tabla. Menos, uno menos probabilidad de Z menor o igual que K. Vale, recordad que esto ya lo hicimos cuando vimos el caso de tabla de distribución normal al derecho en intervalos simétricos. Yo os insistí mucho en que aprendieseis bien que luego lo íbamos a utilizar. Lo vamos a utilizar ahora y más adelante. ¡Qué alegría os he dado, eh! Bueno, entonces tenemos esta probabilidad, menos uno, y esto pasa a ser más. Lo voy a hacer despacito. Probabilidad de Z menor o igual que K, menos uno, más la probabilidad de Z menor o igual que K. Bueno, entonces ahora yo os pregunto. Tenemos un melón más un melón, que son dos melones. Es decir, una probabilidad de Z menor o igual que K, más una probabilidad de Z menor o igual que K. Tenemos dos probabilidades de Z menores o iguales que K. Menos uno. ¿Vale? Luego eso. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto y esto que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces tenéis dos opciones. La opción A es hacer la demostración varias veces hasta que la aprendáis. La opción que yo elegiría, porque me la sé entre otras cosas. ¿Vale? Y la opción B, que es aprenderos la fórmula de memoria, que no es muy difícil. Y la opción C, que es las dos cosas a la vez. Que quizá mejor es lo mejor. ¿Vale? Entonces, bueno. Quiero que me decidáis ahí abajo qué opción habéis elegido. Sergio, he elegido la opción A. Sergio, la B. Sergio, la C. Sergio, ninguna. Que esto es un jaleo de la leche. ¿Vale? Venga. Y ahora vamos a ponernos a hacer ejercicio. Empezamos con el primero. Entonces nosotros decimos que la probabilidad de menos K menor que Z. Pero decíamos que esto es dos probabilidades de Z menor o igual que K menos uno. ¿Vale? Porque esto y esto que acabo de hacer. Hice abajo la demostración. Que era exactamente lo mismo. ¿Vale? Igual a 0,8714. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejar este bicharraco. ¿Sí? Entonces primero vamos a pasar el 1 para el otro lado sumando. Y luego pasaremos el 2 para el otro lado dividiendo. Sería 0,8714 más 1 partido entre 2. Escogemos nuestra amiga inseparable la calculadora. ¿Sí? Y a mí me dio 0,9357. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ahora ya estamos en los casos que vimos anteriormente. Realmente estamos en el caso 1. ¿Podemos buscar esto dentro de la tabla? ¿Sí? Y la tabla, recordad que me busca probabilidades de Z menor que positivos. ¿Sí? Igual a la tabla. ¿Vale? Entonces busco esto dentro de la tabla. Recordad cómo lo hacíamos. Vamos a... Luego lo voy a borrar. Buscaba el 0,9357 dentro de la tabla y buscaba en los bordes. ¿Vale? Y los bordes me han dado 1,5 aquí. ¿Sí? Y 0,02. Eso significa, implica que la K es igual a 1,52. Y luego buscamos el signo. Los Z menores y positivos son igual a la tabla. Luego es positivo. ¿Vale? Luego la K, vale 1,52. Cosa que ya sabíamos que era positivo porque aquí nos daba positivo. Y aquí negativo. ¿Vale? Luego se supone que es en este tipo de problemas que la K siempre va a ser positiva. Esto no nos debe preocupar. Nos debe preocupar la demostración y el despeje. Demostración y el despeje. Venga, pues hacerme este vosotros. Venga, hacemos un pause y corregimos. Venga, ya está. Venga, pues vamos a corregirlo. Sería probabilidad, dos veces la probabilidad de Z menor o igual que K, menos 1, igual a 0,9850. Recordad que esto y esto es lo mismo. Lo único que hago es sustituir uno por el otro. Despejamos de ahí la probabilidad de Z menor o igual que K. El 1 pasaría sumando 0,9850 más 1 y el 2 pasaría dividiendo. Bueno, cogemos nuestra amiga inseparable, la calculadora, y a mí me dio 0,9925. Y eso implica que la K es igual. Buscamos este número dentro de la tabla. Miramos en los extremos, en los márgenes, y vemos que K es igual a 2,43. Y además sabemos que es positivo porque hemos ido directamente a la tabla. Y entonces sería positivo. Venga, me pongo dos bienes. Venga, ya era todo el mundo abajo. Quiero que me cuente a ver cómo le ha parecido este ejercicio. Yo creo que es complicado. Esta sería la demostración. Pero bueno, me podéis decir, oye Sergio, de difícil nada, está chupado. Lo domino perfectamente. Bueno, entonces ahora, en el blog seguramente, y en el pdf, tenga un par de ejercicios resueltos ahí. Que os ponga el enunciado. O sea, esto con la solución para los que quieran practicar. Y los que no, pues vamos a empezar con tipificación. Tipificación va a ser más fácil. Y más divertido que esto. O eso esperemos. Vale, venga, pues nos vemos.